...de lo que ha sido la presencia de Linares en Fitur y otras cuestiones relacionadas con el tema del turismo. Primero decir que la presencia de Linares en Fitur ha venido acompañada de una apuesta del equipo de gobierno socialista, como yo decía, una apuesta por cástulo y el turismo taurino. En Fitur se promocionó, como saben ustedes, los segundos Juegos Ibero-Romanos de Cástulo. Se llevó al stand de Linares la oferta museística que tenemos en la ciudad, las minas, Semana Santa, turismo de congresos, turismo accesible... Es decir, hemos vendido muchas cosas en Fitur. Realmente en el stand, y lo hacemos como una crítica constructiva, y porque creo que es bueno criticar las cosas que se hacen por quien gobierna para que se mejore, que el stand de Linares en este caso, en este año de Fitur 2015, la verdad es que ha tenido poco protagonismo. Poco protagonismo porque lo único que ha habido, así que llamar la atención, era el tema de las gafas de realidad aumentada, porque es lo mismo que llevamos anteriormente, muchos folletos de lo que es Cástulo, como he dicho, museístico, Semana Santa, las minas, el último descubrimiento de Cástulo, la patena, el león y el mosaico, también se llevaron. Pero realmente hemos tenido un poco protagonismo dentro del stand de Jaén, que era donde estábamos ubicados, y realmente creo que se puede mejorar para próximas ediciones. Y sí decir, y no sabemos por qué las circunstancias han dado así, que muchos visitantes de Linares nos decían que no había presencia, no había personal atendiendo en el stand que teníamos en Linares. No sabemos las circunstancias, las preguntaremos. Pero sí es cierto que tenemos que mejorar en ese aspecto. Sobre el tema del turismo taurino, y digo más vale tarde que nunca, ¿y por qué digo más vale tarde que nunca? Pues porque parece que el turismo taurino lo hemos descubierto ahora en el 2015. No hemos dado cuenta que el turismo taurino es una cosa importante en Linares. Es decir, que hacemos un paquete en el que la gente puede visitar la Plaza de Toros, el Museo de Lagartijos, luego puede ir al Pósito, porque tenemos también elementos taurinos allí. Luego una actuación flamenca, que van a hacer las peñas taurinas, incluso ir a ver una ganadería y ver al toro en el campo. Parece que eso hemos descubierto en el 2015. Es decir, que creamos un paquete como innovador, pero de innovador no tiene nada. El turismo taurino en esta ciudad lleva mucho tiempo, lo que pasa es que no hemos sabido venderlo, que es distinto a lo que se está diciendo. Y entiendo que sobre Cástulo, la gran apuesta de Cástulo, decía la concejala del Partido Socialista, lo vendemos en una feria de turismo a la gente, pero después cuando la gente llega al destino y le hemos vendido, lo que le hemos vendido en Madrid, se encuentra que la realidad es muy distinta a las fotos y a las imágenes que presentamos en Madrid. ¿Y por qué les digo esto? Vamos a ver una serie de diapositivas. No sé si están preparadas. Ah, no, sí. En principio vemos, si ustedes han ido a Cástulo, cuando llegamos por una carretera que es muy estrecha, muy estrecha porque hay muchos problemas para los vehículos para acceder a Cástulo, dos turismos en esa carretera se encuentran y la verdad es que casi se rozan. Los autobuses, la verdad es que tienen muchos problemas para acceder al recinto y, bueno, la carretera entendemos que no está, no consideramos que esté en las condiciones que debería estar. La señalización que tenemos para llegar a Cástulo, por ejemplo, en la rotonda de Jabalquinto, Torre Blasco, Pedro, es la única señalización que tenemos. La autovía, los que vienen de Madrid de la autovía, ven el cartel de Linares, pero no saben que está el yacimiento de Cástulo. Los que vienen de Sevilla, Córdoba o los que vienen de Granada, iden de lo mismo. Es decir, estamos sin señalizar un monumento que entendemos que es capital y que creemos que la apuesta tiene que venir por incentivar este tipo de señalización y que ubicar a Cástulo en el mapa, sobre todo ubicar a Cástulo en el mapa. Pero llegamos a lo que es el recinto y nos encontramos una esplanada llena de barro y mal acabada que no hace accesible a las personas que van a Cástulo llegar al centro, en este caso, al centro de recepción de visitantes, pues no lo hace accesible, es decir, te tienes que llenar de barro para llegar. ¿Por qué? Porque en el momento en que hay 10 o 12 coches ya tienes que aparcar en el barro. Entendemos que no es la vista que nosotros queremos dar de Cástulo, la imagen que queremos dar de Cástulo. Pero es que llegamos a la entrada del centro de recepción de visitantes y nos encontramos los horarios pegados de mala manera. Es muy fino, ya verán ustedes el cartel que les indico, un cartel muy fino. La verdad es que es patético la forma en que se está tratando el tema de Cástulo. Y bueno, pues ven ustedes las maneras de trabajar del centro de recepción de visitantes. Ahí se pega con fiso, de cualquier manera, un horario para que la gente sepa cuáles son los horarios para visitar el museo, en este caso, el centro de recepción de visitantes y lo que es Cástulo. Pero pasamos dentro y dentro lo único que hay es una sala pequeñita que si ustedes ven el conjunto del edificio, cuando uno entra dentro no se espera que haya tan poco espacio para lo que es el recurrido o lo que es la visión general que te tienes que llevar antes de entrar a visitar el yacimiento. Pues tenemos una pantalla que la verdad es que los vídeos que se proyectan en la misma casi ni se ven, no tienen visibilidad alguna. ¿Por qué? Porque hay demasiada luz y en este caso es difícil ver lo que se está proyectando. Pero es que luego pasamos a un proyector que tienen, que lo tienen en el suelo, que no se han molestado ni encorgarlo en el techo, pues se hace en muchos sitios para que no moleste. Y bueno, pues si ven ustedes, está sujeto con una piedra para nivelarlo porque por lo visto no estaba bien colocado, ¿no? Es decir, una de fachaté, yo es que esto lo veía de verdad, lo veía y es que no me lo creía. ¿Cómo podemos estar dando una imagen tan deplorable de lo que es Cástulo en sí? Pero no queda ahí la cosa. En la siguiente diapositiva verán ustedes los cables que están por cualquier lado, es decir, que es que te sientas y tienes los cables justo al lado, que los puedes pisar, incluso los puedes arrancar cuando te levantes para visitar las otras zonas o los otros paneles que hay informativos o otros vídeos que hay, que la verdad es que también son un poco largos, tengo que decir, pero lo que es la imagen. No se cuidan las cosas y estamos dando una imagen a la gente que se va a llevar un recuerdo de Linares que no es el que queremos dar. Pero estamos vendiendo algo que no es y no nos damos cuenta de que la gente cuando llega ve las cosas, se va y habla de Linares y no podemos permitir que de Linares se hable mal. Tenemos que dar una buena imagen. Pero luego llegamos y terminamos de ver lo que es el centro de recepción de visitantes y yo que he estado allí pregunté, bueno, pues quiero subir a ver el centro de recepción de visitantes. Digo, ¿hay alguien que me apoye en la visita? ¿Alguna guía o alguien? No, aquí no hay guía. La única guía es cuando se hace un grupo de gente que viene, pues se pone un guía que viene del museo y tal y cual y bueno, eso es lo único que tenemos. Yo pregunto, ¿hay audio guía o algo? ¿Algún apoyo para ver el yacimiento? Tampoco tenemos ese apoyo. ¿Un mapa o algo? Hay personas de Linares que me han dicho que en ocasiones han ido y no se les da ni un mapa. A mí en esta ocasión si me dieron un mapa bueno, un mapa es una hoja así como aquel que dice fotocopiado en blanco y negro y bueno, unos caminos con unos números que te tienes que hacer una idea de lo que vas a visitar. El que desconoce lo que es Cásturo pues yo sí he estado en Cásturo y sé lo que es pues yo me guío perfectamente donde está una cosa, la otra y voy en dos minutos pero el que viene de fuera ¿ustedes creen que con esto le sirve para ver Cásturo? Con la cantidad de metros cuadrados que hay allí para visitar y la cantidad de cosas que hay que ver en Cásturo es muy complicado, ¿eh? hacerse una idea pero es que es lamentable la imagen que estamos dándole a la gente esto es lamentable esto es lamentable pero no queda ahí la cosa no queda ahí la cosa si pasan ustedes no sé si ustedes han estado viendo la muralla de Cásturo que son las siguientes imágenes pues se accede bueno, primero decirles que cuando ustedes entran ustedes entran solos allí allí no hay nadie que les diga dónde van y dónde pueden entrar ni cómo pueden ir entonces pues yo accedí a través de la muralla bajé a la muralla y bueno pues hay un desnivel de cerca de nuevo 10 metros que cualquier persona se puede caer puede resbalar por cualquier accidente y no hay el quitamiedo o una barra que te cubra un poco si te puedes resbalar es decir no hay protección no hay ninguna protección aquello libre albedrío pero es que si vemos las excavaciones hay también zonas que es que están desprotegidas pero mejor el nivel el nivel del suelo a lo mejor son 2 metros o un metro y medio pero bien es que está sin protección que se cae alguien allí o no se da cuenta que va y cae y puede pegar puede tener un accidente grande pero es que nada más entrar al recinto lo primero que me encontré fueron unas vallas allí tiradas y bueno un dejar de hacer las cosas que no lo entiendo es que eso se puede recoger esa es la primera visión que llega cuando llega un visitante a Cástulo es lo primero que ve que es unas vallas ahí tiradas en mitad de la nada y bueno y es que no entendemos no comprendemos como se puede dar tan mala imagen pero luego que pasamos a las excavaciones las vemos que las que tienen protección tienen pues ya lo ven ustedes tienen unas cuerdas mal puestas también que la verdad es que no sirven para nada y luego pues si ven ustedes las que tienen protección o están tiradas en el suelo o están incluso que sería la última diapositiva están incluso dentro de la misma excavación es decir un conjunto de cosas que la verdad es que se escapan al se escapan a la comprensión y se escapan al saber hacer dentro de un yacimiento como el de Cástulo pero no queda ahí la cosa ustedes saben que realmente lo que estamos vendiendo y lo que hemos vendido en Fitur es el mosaico pero el mosaico se lleva en obra ya pues no sé los cuatro últimos fines de semana creo que ha ido gente a visitarlo y no lo ha podido ver yo el otro día estuve tampoco lo pude ver el fin de semana ayer estuve otra vez tampoco pero te dicen que están en obra pero allí no hay nadie trabajando no sé si es que trabajarán por la tarde noche o mejor para ver mejor creo yo porque es lo que yo he vislumbrado cuando estuve allí pues le pregunté ¿puedo ir a ver el mosaico? no cerramos a las dos digo no si yo le he preguntado si puedo ver el mosaico que ya sé que cierran ustedes a las dos que esa es la primera respuesta que te dan cuando accedes allí al yacimiento de Cástulo que cierran a las dos que es lo más importante no que el horario es de tal a tal sino que cierran a las dos y lo que es el mosaico no se puede ver pero allí no está nadie trabajando entonces tendremos que pedir alguna explicación de lo que es lo que está pasando porque si viene alguien de Madrid como ha venido gente o de Valencia o de Cartagena que ha venido algún fin de semana vienen expresamente a ver el mosaico y no pueden ver el mosaico qué imagen estamos dando a Linares cuál es la imagen que estamos dando a Linares no lo entendemos la situación de Cástulo a pesar de lo que vende el partido socialista el señor Fernández es decepcionante incompetente y es para pedir muchas explicaciones y muchas dimisiones a los responsables de este conocimiento de arqueología para pedir muchas explicaciones y muchas dimisiones Cástulo como ustedes saben es única en el mundo y está dejada de la mano de Dios y me duele decirlo porque estamos tirando piedras sobre nuestro tejado ojo eso no quiero seguir porque he visto otras cosas tengo más fotografías de la situación tan lamentable que hay en el yacimiento de Cástulo y creo que no se invierte como se debiera invertir y creo que es un enclave arqueológico que generaría mucha riqueza para nuestro pueblo generaría riqueza por el número de visitantes que se pueden alcanzar con un yacimiento de este tipo pero para eso hay que invertir explotar Cástulo y hacerlo en condiciones y tenerlo en condiciones y si ahora mismo no hay recursos económicos como mínimo como mínimo poner un poco de interés para tener las cosas medio en condiciones vamos a decir que se puedan tener las cosas perfectas porque es un enclave muy grande y la verdad es que la inversión que hay que hacer en Cástulo es grande pero como mínimo algo de imaginación algo de apoyo algo de ayuda algo de de saber hacer o querer hacer las cosas creo que es lo que falta aquí por último decirles que la imagen de nuestro alcalde en Fitur 2015 cuando y termino en Fitur delante de personalidades estaba Álvaro del Manzano ganaderos profesionales del sector del turismo no se nos olvide cuando montó el teatro que montó llorando porque decía que no sabía que hacer por la situación de Linares yo creo que una persona sin idea una persona sin capacidad para ilusionar a Linares que no está capacitado que cree que Linares está muerta pero no no se equivoque usted señor Fernández que Linares no está muerta usted la ha hundido pero no está muerta porque Linares saldrá adelante se levantará gracias al cambio que está por venir y está por venir de mano de nuestra candidata a la alcaldía Ángela Isaac y del partido popular de Linares el teatro del otro día de nuestro alcalde de verdad da una imagen negativa de esta ciudad en un ámbito al que vamos a vender una imagen positiva de nuestra ciudad al que vamos a vender una imagen de una ciudad turística una imagen de una ciudad que tiene cosas que ver que visitar una imagen de una ciudad bonita y lo que hacemos allí es dar una imagen negativa porque no lo olvide las lágrimas de cocodrilo del señor alcalde porque son lágrimas de cocodrilo es un teatro es el teatro al que nos viene acostumbrando año tras año cuando vienen las elecciones y es que vienen pronto las elecciones y bueno recordarle ya ustedes están acostumbrados también que cuando vienen las elecciones este señor hace muchos teatros teatros mentiras inventos llora en fitur que es patético pero cuando presenta el puerto seco y dice que en el 2011 estaba acabado ¿dónde está el puerto seco? hoy sale diciendo que ya no necesitamos el puerto seco porque va a venir Castillo Technology al parque logístico que ahora se va a llamar parque logístico de Santana y bueno pues ya no vamos a necesitar el puerto seco que vamos a crear en el parque de Santana el puerto seco es decir una cantidad de tontería con perdón de la expresión que yo de verdad me quedo helado me quedo helado de escuchar yo creo que lo que son bromas pesadas más que teatros esto son una broma pesada para los linalenses pero es que dice ahora vamos a pedir que venga el ramal ferroviario y con urgencia porque Castillo Technology va a necesitar transportar componentes entre Castillo y Castillo Technology vamos a tener resuelto el futuro que vienen las elecciones señores no se olviden que las anteriores fue el Linares Futuro ¿se acuerdan ustedes del teatro que montaron cuando ponían las lonas en cada nave diciendo las empresas que iban a venir? ¿dónde están esas empresas? ¿dónde están esas empresas? ¿cuánta mentira? que era mentira al cuadrado tendríamos que decir ¿cuánta mentira nos cuenta cada vez que vienen las elecciones? ahora va a vender que va a traer Castillo Technology que antes era Covasur que iba a crear ciento y pico puestos de trabajo que no llegó ni a dieciocho y cerró y liquidó que se gastó la Junta de Andalucía con el consejero Vallejo el señor imputado de los ERE no sé si ustedes se acuerdan que está este señor imputado se gastó unas millonadas de euros en subvenciones para Covasur que se ha vendido por un millón trescientos mil euros cuando realmente el montante de la operación entre obra construcción subvenciones estamos hablando de cerca de sesenta millones de euros sesenta millones de euros tirados a la basura tirados a la basura y estamos hablando de un millón trescientos por lo que se ha vendido es decir un negocio redondo negocio redondo para los que se van a quedar con Castillo Technology que se vaya más el señor Vallejo ha buscado a personas para que se lo quede es decir operaciones como ustedes saben que la verdad es que te llaman mucho la atención y bueno que deciros del campo de fútbol nuevo mentira y que decir de tantas cosas como ha presentado este hombre que luego no se cumple y que es lo que próximo que es lo que cual es la próxima mentira que nos va a contar que van a venir los chinos los japoneses como se habla por ahí yo creo que ya está bien de tomarle el pelo a la gente Linares lo que hay que apostar por Linares y ya buscar empresas no crear las crear empresas ficticias que luego no vienen vienen no más que por la subvención y cuando acaba la subvención adiós que ya nos hemos ido yo creo que Linares no merece a alguien que no cree en esta ciudad si voy a deciros una cosa cuando la Junta de Andalucía asume el yacimiento de Cástulo allá por los años ochenta o setenta no sé ya porque hemos hablado tantas veces de Cástulo lo asume Cástulo ha estado dejado de la mano de Dios siempre que la Junta de Andalucía le hemos exigido el vallado le hemos exigido que invierta en investigación le hemos exigido tantas cosas en Cástulo que no han cumplido nunca ahora hace dos años porque han aparecido cosas en Cástulo parece que se está despertando el interés pero cuando se despierta el interés lo primero que hacen es echar las moscas para otro lado es decir vamos a pedirle al Estado y así quedamos muy bien como diciendo oye que el ministerio no nos da nada pero señores den ustedes ejemplo primero lo que ustedes no pueden hacer es tener el yacimiento como lo tienen que eso es vergonzante vergonzoso para quien viene a Linares a visitarlo y ahora pedirle al Papa Estado como siempre le lloramos al Papa Estado que es el que tiene la culpa de todo el Partido Popular es el que tiene la culpa de todo aquí de lo que pasa en Linares por lo visto no hombre ya está bien nosotros como no cabe no queda otra vamos a pedir al gobierno de la nación que se implique en todo lo que que sea necesario para Linares le vamos a pedir en todo lo que le compete porque usted no olvide que las competencias que tiene la Junta de Andalucía las tiene delegadas del gobierno central y el gobierno central le da dinero todos los años para esas competencias lo que no puede decir es oye no llego ayúdeme vale pedimos ayuda al ministerio al ministerio competente pero hombre que lo que no podemos hacer es echar el culo para atrás y aquí en Linares que se está haciendo desde el ayuntamiento que se está haciendo estamos invirtiendo en cástulos que estamos haciendo vamos a ayudar por mejorar la situación porque hombre la cosa no pero nuestros museos si tienen audioguía por lo menos medio decente está vamos a permitir que la Junta de Andalucía deje sus competencias de lado porque gobierna el Partido Socialista no no señores vamos a exigirle que cástulos tiene que estar para que lo visite la gente vamos a exigirle que esté en condiciones y vamos a exigirle que no den una imagen tan deplorable y tan vergonzosa como que se está dando en cástulos ¿de acuerdo? nosotros vamos a pedir que en la nueva autovía venga la salinización de cástulos pero no solo la nueva autovía tenemos que pedirla en la A4 como ustedes saben los que vienen de Madrid los que vienen de Granada y los que vienen de Córdoba y Sevilla porque todo el mundo que pase cerca de Linares tiene que saber que tenemos un enclave un yacimiento como cástulos que es muy importante pero eso sí eso sí primero vamos a arreglar las cosas antes de que vengan a arreglar la gente porque es muy importante tener las cosas porque cuando uno dice oye que te invito a mi casa le dice ¿sabes dónde está? dice está perfectamente señalizado si llega cuando llega aquello es bochornoso o huele mal o lo tengo todo tirado por el suelo pues mira la imagen que le vamos a dar al que hemos invitado creo que es malísima vamos a empezar no vamos a empezar la casa por el tejado vamos a empezar las cosas por donde hay que empezar pero es muy importante la señalización es muy importante que la carretera de acceso a cástulos se mejore porque la verdad es que por ejemplo ahora en tiempo de lluvia si usted es panso por allí aquello es un barrizal la carretera es un barrizal ¿por qué? porque pasan los tractores el fin de semana se limpia habrá que saber si se hace por lo menos la limpieza de la carretera el fin de semana todas esas cosas hay que preguntarlas y hay que preguntarlas a los responsables los responsables no somos el ayuntamiento los responsables es la consejera de turismo o la delegada de turismo en este caso o incluso la diputación si queréis que lo llevemos a diputación porque también están invirtiendo con el tema del tiempo de los iberos creo que las cosas hay que hacerlas bien creo que la crítica es sana constructiva y creo que tenemos que ayudar entre todos a mejorar las cosas y lo que no podemos hacer es ir a Madrid a vender imágenes negativas y luego cosas de cástulo que realmente no están en cástulo ¿por qué? porque como ya lo he dicho el mosaico no se puede visitar y estamos vendiendo a la gente que tenemos mosaico que es precioso que la verdad es que es maravilloso no es precioso pero no se puede ver y eso la verdad es que no podemos permitirlo ¿de acuerdo? que no se puede ver